... Tras la represión del levantamiento del 2 de mayo en contra de los franceses, el general Pierre Dupont fue enviado a ocupar la región española de Andalucía a principios de junio de 1808, cruzó las montañas del Valle del Guadalquivir con unos 13.000 soldados, Barbó y Fresia. Aquí tenemos a Fresia, que es la caballería ligera y Barbó. ¿Vale? Que cruzaron las montañas del Valle del Guadalquivir. Que acabaron fácilmente con la resistencia simbólica del ejército español recién reclutado en Alcolea y luego saquearon Córdoba. Mientras Dupont resistía alrededor de Córdoba, el general español Francisco Castaños creó a toda prisa el ejército español de Andalucía, construido alrededor de un pequeño grupo de soldados españoles regulares. Aquí no tenemos unidades regulares porque eso es el inicio. ¿Vale? Que aumentó rápidamente a 30.000 entusiastas reclutas, que en gran parte estaban mal entrenados. Aislado y enfrentándose a una creciente resistencia, Dupont se retiró a la seguridad que ofrecían las montañas, alentado por la llegada de 11.000 refuerzos, Bedel y Gorbet. Aquí está Gorbet y Bedel. Dupont detuvo su retirada en Andújar y estableció su posición defensiva a lo largo del río Guadalquivir. Aquí tenemos con la unidad de almacén superpuesta al general Dupont con Barbó y a la caballería apostada en las cercanías. Subestimando la fuerza de Dupont, Castaños planeó una ofensiva para expulsar a los franceses de Andalucía. En Aljonilla, día 1, turnos de juego 1 al 5, Castaños comenzó una demostración de fuerza en contra de los franceses en Andújar. Barbó y Fresia con sus divisiones, ¿vale? De Félix Jones y la Peña. Vamos a ver, la Peña está aquí y Félix Jones está aquí. ¿Vale? Pues aquí está el general Castaños y asedió Andújar. Más hacia el este, Copiñí fue enviado a cruzar el río por Villanueva. Copiñí está aquí y Villanueva está aquí. Mientras Redding atacó la barcaza de Mengíbar. Mengíbar, que hay aquí un paso, ¿vale? En realidad era una barcaza. Se ha puesto ahí un vado. La brigada ligera de los franceses, que está representada por una unidad de restos, protegía la entrada de la barcaza, la salida de la barcaza. Mientras tanto, los irregulares de Cruz Murión, que está aquí, y Valdecaños, que están aquí, que son las unidades de infantería ligera, amenazaron los flancos franceses. Aunque el juego original dice que estaban en este vado, ¿vale? Las reglas originales del juego, de que estaban en el río Amudiel. Y así es el despliegue inicial de la batalla, ¿vale? En Villanueva, un excesivamente cauteloso, Copiñí, no logró presionar con su ataque a los señuelos a los franceses, ¿vale? Puesto que había un señuelo. Mira, eso se me ha olvidado poner. Estaba la unidad ligera y había un señuelo. El ataque de Riddin en Mengíbar fue rechazado cuando llegó Bedel desde Bailén. ¿Vale? Bedel estaba en Bailén. Para ayudar a la brigada ligera, que no consiguió repeler el ataque de Riddin. Mientras tanto, Dupont, alarmado por la demostración de fuerza de Castaños, mandó a la división de Bedel a Andújar. La mandó de vuelta, ¿vale? Esta unidad de Fred salía después, y la unidad de Corver, parece que también. Dejando la debilitada brigada ligera, solo para mantener el control de Mengíbar. Bedel forzó una marcha de sus hombres durante la noche, llegando a Andújar la tarde del día 16. A lo largo de los turnos 6 y 10, el día 16, Castaños y Copiñí continuaron sus enfrentamientos, y Valdecaños ocupó Linares. Valdecaños ocupa Linares. En Mengíbar, Riddin reanudó su ataque, aplastando a la brigada ligera. Y estableciendo una cabeza de puente segura en la orilla norte del Guadalquivir. Entonces, Gobert reaccionó moviendo su división desde el norte para contraatacar. Pero al atardecer cayó herido de muerte y su división huyó. Decidió no perseguir a las tropas, Riddin decidió no perseguir a las tropas francesas, y regrupó sus hombres en la barcaza. El general Dufour, sucesor de Gobert, regrupó sus hombres en Bailén, y retrocedió hasta la Carolina. ¿Vale? Gobert estaba en Bailén. En las reglas del juego, bueno, en los documentos históricos, pues, Riddin consiguió repeler a ataque, y estos prácticamente se dispersaron, porque fueron huyendo hacia la Carolina, hacia la línea de comunicaciones francesa. El día 3, turnos 11 y 15 de juego, con su flanco izquierdo rebasado, Dupont ordenó a las agotadas tropas de Bedel volver a Bailén. A estos los va a marear. Otra vez a Bailén. Qué gracia. Bueno, son documentos históricos. Al llegar en control a Ciudad Sin Defensas, Bedel, en respuesta a los rumores de que una fuerza española, la de Valdecaños, estaba amenazando las comunicaciones en la Carolina, vale, voy a poner a la otra unidad ligera, vale, pues, entonces, estos amenazaban las líneas de comunicaciones. Vale, día 4, turnos 16 y 20, Copiñí finalmente cruzó el Guadalquivir para unirse a Reding. Este ya se lo tomó con calma. Juntos avanzaron para encontrar Bailén en defensa. Y llegamos en el día 4 a Bailén. Estas divisiones españolas aéreas interpusieron entre dos partes de ejército, entre las dos partes del ejército de Dupont, Barbó, Fresia y Tren de Suministros en Andújar. Juntos avanzaron a esta Bailén, que la encontraron en defensa. Luego Bedel se había marchado. Y atacaron a Andújar. Con Barbó, con el Tren de Suministros, que ya se había convertido en tren, por lo visto. El Tren de Suministros, que había sido un almacén, y ahora se ha convertido en tren. La unidad más potente del ejército francés, que estaba apostada en Andújar, y la unidad de caballería ligera. En Andújar y Bedel, con las unidades que quedaban en los alrededores de la Carolina. Bedel ya se marchaba. Casi sin darse cuenta, su ejército se había dividido en dos. Por último, Dupont ordenó abandonar a Andújar y retrocedió a Bailén durante la noche. ¿Vale? Pues digamos que consiguió escapar. El Tren de Suministros, me imagino que sería atacado en el camino. ¿Vale? Este día la columna de Dupont se acercaba a Rumblar, esa mañana, a las divisiones españolas, Rumblar, me imagino que estará, esto es Guarromán, Río Guadaliz, me parece, y eso es la Carolina. Pues esto será por aquí. Ah, aquí. ¿Vale? Entonces no habían llegado. ¿Vale? Rumblar está aquí. En Río Rumblar, esto está, el carruaje, o sea, el carromato que está en la... y estos ya se dispersaron. ¿Vale? Se acercaba a Rumblar esa mañana, las divisiones españolas de Felicones y la Peña fueron en su persecución, los irregulares Cruz Meñón los amenazaron desde el flanco y por delante, Copiñí y Reding mantenían su posición en las afueras de Bailén. La Peña ya estaba aquí, Félix Jones ya había pasado y digamos que ya fueron asediados. La ayuda más cercana a la división de Bedel que emprendió una marcha cautelosa de la Carolina hacia Bailén. Bueno, en Bedel el pobre ya no sabe ni lo que hacer. Desesperado por abrirse paso hacia Bailén, Dupont ordenó una serie de ataques parciales a lo largo de la mañana y de un abrazado a la tarde. Los franceses lo intentaron en varias ocasiones y no consiguieron penetrar a través de la línea española. Bedel finalmente llegó al atardecer y comenzó una tentativa de ataque por la retaguardia española. Pero para entonces ya era demasiado tarde, agotados, bajo estos suministros, aguas, sus tropas suizas se desertaron en masa y con el tren de suministros siendo atacado. ¿Vale? El tren de suministros se lo cargaron. Bedel ya desertaba. La unidad de Bedel ya desertaba. La unidad de Garbó también se convertía en amarilla. Ya desertaba. y Dupont estaba, pues, en franca retirada. Esas son las unidades con color amarillo. Son unidades inestables, puesto que las brigadas suizas, pues, empezaron a desertar. Desertaron y con el tren de suministros siendo atacados, Dupont solicitó negociar con el enemigo. Después de negociaciones, se rindió y no solo entregó sus tropas, sino también las de Bedel y sus diversas posiciones avanzadas francesas hasta la Carolina. Castaños había conseguido la mayor victoria española en la guerra peninsular. En términos de juego, Dupont esperó demasiado tiempo para comenzar su retirada organizada y gastó demasiados puntos de moral en marchas forzadas e infructuosas, dejando a sus cuerpos de ejército vulnerables para la batalla final. Bueno, así contado muy alocadamente, pero este es el resumen de reglas, o sea, de reglas, del acontecimiento histórico de la campaña de baile, más o menos, como llegó a ocurrir. Y representado por las fichas con los nombres originales, las fuerzas y los movimientos, los tipos de terreno, todo representado de manera muy original y muy realista para que te salga una campaña similar o parecida o pueda perder el bando español o pueda ganar el bando francés. Todo depende de tus habilidades y de tu pericia. Y bueno, lo he desarrollado en plan histórico a toda prisa, ¿vale? Tiene 24 turnos, 5 días, ¿vale? De... 5 días de... de batalla. Y... esto es, aquí se representan dos tipos de unidades según... Estas eran las deserciones de las tropas de las brigadas suizas, ¿vale? Eran tropas que se convirtieron en estables porque se pasaron al bando español. Después tenemos como las tropas españolas estaban muy mal entrenadas, vamos a decir, entrenadas con muy poco tiempo, pues varias de sus tropas, las más potentes, pues eran inestables también. Y solo algunas de ellas eran dirigidas por soldados profesionales. Estas también son brigadas ligeras, ¿vale? Que tienen pequeñas desventajas, no tantas como las de fondo amarillo. Y así... y así funciona la batalla. En vez de él, el pobre iba y venía como un tren. Ha recorrido la carretera de Bailén como siete veces en la documentación histórica. Es muy curioso. Pues así es como funciona. que son, ¿en U? Sí.